La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad Al que llega me da un caramelo con el veneno de la ansiedad La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro Un amante de lujo que siempre quise seducir La ciudad junto a Dios y al diablo, al funcionario y a travestir La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil Corazón, 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 corazón de cemento Corazón, 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 corazón de hormigón Corazón, 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 enfermo de polución Corazón, 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 corazón de neón La ciudad donde vivo es un monstruo con siete cabezas Es un pájaro herido envuelto en papel celopal Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar La ciudad donde vivo es un monstruo con dientes de oro La ciudad donde vivo es un templo con dientes de oro Corazón, 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 corazón de neón Corazón, 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 enfermo de polución Corazón, 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 corazón de neón ¡Yeah! Barcelona, Moscú, Casablanca, Bruselas, Vanilla Roma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín Nueva York, Zaragoza, Donosti, México, Río, Tango, París Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Barzobie, Madrid ¡Yeah! Corazón, 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 Corazón de Cemento Corazón, 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 Corazón de Almigón Corazón, 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 Enfermón de Colusión Corazón, 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 Corazón de Neón Corazón, 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 corazón de este vento Corazón, 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 corazón de mi voz Corazón, 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 enfermo de polución Corazón, 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 corazón de neón Gracias.